Este primer día de la Feria de Sevilla, ayer casi colapsó durante algunas horas de la tarde. Veamos cómo están las cosas en este lunes. Imagen y en directo desde el Real de los Remedios, Teresa Núñez. A los pies de la portada hemos de hecho dos años llevábamos esperando esta Feria de Sevilla que ha dejado en la jornada del último fin de semana un récord auténticamente histórico. Imágenes para el recuerdo, una afluencia que no había sucedido en todos los años de Feria de Sevilla. Estás viendo, no falta ni un perejil, la flamenca, los caballos. Y precisamente hoy, que es 2 de mayo, que es festivo nacional, sí que se nota un ambiente más desahogado, aunque no lo note por las imágenes que estás viendo en estos momentos. Además está dedicado esta jornada festiva a las familias y muchos son los niños que han aprovechado para venir con sus familias y estamos aprovechando que no hay colegio. Enseguida volvemos, hablamos de niños, de padres, de trajes de flamenca y de todo lo que está dando de sí esta jornada histórica de Feria de Sevilla. Histórica porque hay más gente que nunca y también porque los precios son más caros que nunca. Señores, por la Feria 2022. Esta es la Feria de los reencuentros, pero también la Feria de Mirar, la carta con lupa. La subida de precio que ha habido ha sido bestial. Por ejemplo, los rebujitos se han notado, los que son las bebidas alcohólicas se han notado. Una subida de precio que también se ha notado en el jamón. Como eso, todo, la harina, el producto básico, todo. Y encima han menguado las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que el plato viene ahora... Que el plato ahora viene más vacío. En la cartera, por nada, el problema es que todo sube menos el sueldo. Y nos preguntamos cómo influye todo esto en el bolsillo de quienes durante estos días vienen al Real, enseguida, en Andalucía Directo. Mira, tú ves, mira, ves la haba. Tiene un porte enorme, ¿eh? Sí, grande, porque son mulatas de estas grandes. Estos son los limones de mi nieto. Estos son los limones de tu nieto. De mi nieto y del abuelo. Y del abuelo. Cascarúos. Son cascarúos. Claro. Esto lo has cogido tú con tu abuelo. Sí. El agua, el agua es lo importante. ¿Y esa es la clave de que sacan estas cosas así? Sí, sí, sí. Y el cariño de uno también, que mira por ellos. Esto es un injerto de bacon con haz. De bacon, que son dos variedades distintas de aguacate. Aguacate. Color, sabor y tamaño. Son las claves para triunfar en el concurso Hortofrutícola de Coim. Fíjense qué tamaños tienen las hortalizas. Miren este aguacate de kilo y medio y es solo un aperitivo. Enseguida le mostramos más aquí, en Andalucía Directo. Es la primera vez en mi vida que como espeto y tenía unas ganas. Llegan los meses sin erre, los idóneos para disfrutar de un buen espeto. Cada vez que vengo a comer aquí a la playa, las sardinas no me faltan. Hoy es que venimos un poquito ambiciosos. Os pedí dos para cada uno. Buenísima. Las sardinas hay todo el año, pero los meses sin erre vienen con un poquito más de grasa, tienen más saborcito y es como, están más jugosas. Ya son las cuartas, las quintas. Yo estoy comiendo sardinas todo el año aquí. Buenísimas, espectaculares. Llegan los meses sin erre, son los ideales para disfrutar de eso, del espeto malagueño. Enseguida nos vamos de ruta y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Iremos también a hablar de las cruces en Córdoba, a pocas horas del Día de la Cruz en Granada. Muy buenas tardes. Esto es Andalucía Directo para servirles programa 6.102. Comenzamos en Málaga, en Marbella, donde hoy ha muerto un ciclista tras ser atropellado por un camión en la autovía AP7. Aunque los servicios de emergencias acudieron rápidamente, solo pudieron certificar la muerte del hombre. Juan Carlos. Pues sí, ocurrió a las 6.40 de la mañana, una hora complicada porque todavía había muy poca visibilidad en esa autovía. Y además en un tramo muy complicado porque hay mucha circulación y donde además transita mucho vehículo pesado. Justo en la AP7, a su paso por Marbella, en el kilómetro 180, en la salida de Nahuel, es una zona, como decimos, muy complicada. A esa hora de la mañana circulaba el ciclista cuando de repente fue arrollado por un camión, según los testigos. Uno de los conductores que pasaba por esa zona llamó al 112, que rápidamente activó el servicio de emergencia. Llegaron los médicos para intentar atender a la víctima, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida. No ha trascendido la identidad ni tampoco la edad del fallecido y ahora mismo se trata de investigar qué pudo ocurrir para que el ciclista fuera a esa hora de la mañana por la autovía, por la AP7. Y a pocas horas de que comience la Feria de Jerez, también ha habido más gente que nunca en el entorno del Gran Premio de Motociclismo. Después de dos años de pandemia, esta era la imagen. Más de 120.000 aficionados entraron al circuito y a eso hay que unir las miles de motocicletas que pasearon por la ciudad, por las ciudades del entorno. Desgraciadamente también hay que lamentar la muerte de cuatro personas en las carreteras de la comarca. ¿No es así, Marina Romero? Cuéntanos. Sí, trágico balance en este fin de semana de motos en las carreteras de la provincia de Cádiz. El primer accidente tenía lugar el viernes en la carretera de Arcos. Dos motos chocaban frontalmente contra un turismo y uno de los dos motoristas fallecía. Era un vecino de Ubrique de alrededor de unos 50 años. El sábado, otro accidente, un choque mortal entre dos motocicletas. Los dos motoristas fallecían en el acto en la carretera entre el puerto de Santa María y Sanlúcar. Y ya en la madrugada del domingo un nuevo accidente, esta vez una moto con dos ocupantes. Fallecía uno de sus dos ocupantes en la carretera de Medina. A estos cuatro fallecidos hay que sumar otro más, otro accidente mortal en la carretera de Marchena, en la provincia de Sevilla. También ha habido varios altercalos. Un altercado también en Chipiona en la noche del viernes con cuatro detenidos por atentar contra la autoridad, contra agentes de policía y de guardia civil. Es el balance negativo, pero también ha habido una cara positiva. Como decías, más de 25 millones de euros se han dejado en los cálculos del primer fin de semana. En este fin de semana, sin contar con este lunes festivos también, habría que sumar también lo que se han gastado este lunes festivo. Pero son 123.000 personas las que han venido aquí a llenar restaurantes y a llenar también hoteles de varias localidades del entorno de Jerez. Es 100% de ocupación hotelera en este fin de semana tan importante para la provincia de Cádiz. Y tras dos años a oscuras por la pandemia, fíjense en la expectación que ha despertado el alumbrado de la feria de Sevilla. Impresionador, ¿eh? Eran minutos antes de que se iluminara la portada, de que se iluminaran las más de 200.000 bombillas que alumbran el recinto ferial de este año. Había prisa por cruzar esa portada y comenzar a disfrutar de la que probablemente haya sido la feria más deseada de la historia, la número 175. Impresión. Y aunque el día se alargó hasta el amanecer, el domingo no se notó el cansancio. Al contrario, el primer día, la feria de Sevilla ha batido su récord histórico de visitantes. Los autobuses municipales sumaron un 9,8% más de viajeros que en la misma jornada del 2019. El metro hizo también su mejor marca con 156.000 personas y el aparcamiento del charco de La Pava por primera vez ha alcanzado el 100% de ocupación. Se efectuaron 255 atenciones sanitarias y el ayuntamiento habla de colapso en algunas horas de la tarde. Estábamos pues deseando de vestirnos, de disfrutar. No pasa nada, el rebujito quita todo tipo de calor. Y dos semanas también estaría. Yo bailo menos que un trompo, sin puja, pero bien, bien, nos adaptamos. El año de la niña esperando desde 2019 y mira, la primera vez que viene a la feria. Tremendo, ha sido mucho tiempo que no veníamos y hay que recordar a los que nos traen y brindar por ello. Y a esta hora de la tarde, Teresa Núñez, ¿cómo están las cosas? Vamos a pasear un ratito por el Real que comprobamos al menos no está colapsado. Mucha gente, mucho ambiente, pero no lo de ayer tarde, ¿verdad? Fíjate, hemos de hecho, estamos dándonos un paseo por la calle Curro Romero, una de las principales, junto con Juan Belmonte. Dicen guapas, vosotras sí que estáis guapas. Sí, sí que estáis guapas. Hola, ¿qué tal? Hola. ¿Cómo estáis viviendo esta primera feria después de dos años? Hola, la primera feria. No teníamos ganas. Había muchas ganas, ¿verdad? No, 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 no. ¿Los niños habéis venido con los niños? No, que va, que va. Hoy sola, ¿no? De Sorterona, de Sorterona. Disfrutadla, muchas gracias. Fíjate, hay muchísimos feriantes, muchos paseos, el paseo de caballos ahora mismo luce en su máximo esplendor hasta las 7 de la tarde. De cuando volverá la feria a ser de los que vamos a pie, de los feriantes, justo en este momento se abre en Paraguamodesto. Resulta que ha empezado a llover, había probabilidad de precipitación hasta las 7 de la tarde. Y fíjate porque somos muchos, como se están ahora mismo desalojando las calles, incluso muchos son los caballistas que van a tener que irse porque se están mojando los caballos. Ayer fue un día también de récord histórico en cuanto a carruajes, se registraron más de 1.400 en las entradas, en los controles de acceso, un 40% más que en la misma jornada. ¿Perdone? No me resisto a preguntarle qué va a hacer usted con la lluvia. ¿A usted qué queda? ¿Te queda? Claro, nos quedaremos, ¿no? Para un ratito que llueve. ¿Un ratito que llueve, dos años esperando? ¿Te más da, no? ¿No importa, no? No importa nada. Un buen paseíto que se va a nadar. Vamos a seguir palpando. Bueno, este primer día, mira, mira, la gente se refugia. Oiga, oiga, ¿cómo va usted? Con la mantilla, con la toquilla. Con la mantilla, con la toquilla. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a casa o no? Lo que dice la casa, yo me voy hoy para la feria, que es mi cumpleaños. Felicidades con tu niña además, ¿no? Hola. ¿Cómo cumple mamá? En 40. Eso está muy feo, no lo digas, no lo digas. Corre, 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 que no llegamos. Madre mía, señora, usted venía prevenida, ¿no? Con su parácter. Claro, es que en su feria hoy sí o sí. Que de aquí no nos echaba nadie, ¿no? Después de dos años. Vamos a la caseta. ¿Ahora acaban de llegar? Sí, ahora. Y han dicho, bueno, pues me llevo el paraguas por si acaso, ¿no? Y me refugio. Que van para allá las niñas. ¿Es su primer día de feria? Hoy es el primer día. Bueno, Tere. ¿Qué perspectivas tiene? Me han sacado mis niñas sí o sí. ¿Estrena usted algo? Estreno chaqueta y chaleco. Se puede ir más guapa, señora, muchas gracias. Está en la imagen del día, la imagen a esta hora de la tarde, cuando empieza a llover en el Real de la Feria. Estaba previsto que lo hiciera y está ocurriendo. Cada uno se resguarda como puede. Volveremos en unos minutos al Real de la Feria de Sevilla. Pero lo que es Andalucía, lo que son los contrastes de la jornada, a esta misma hora en que llueve en Sevilla. Fíjense ustedes cómo están las playas de Málaga, Juan Carlos. Pues llena, se resiste a marcharse todo el personal que ha venido a disfrutar del puente a la Costa del Sol. Y la playa de la Malagueta está presentando ahora mismo una imagen, yo diría que veraniega. Ni primaveral ni nada parecido. Veraniega total, fíjate, llenísima de turistas, muchísima gente que ha venido a pasar el puente, como decimos, y que se resisten todavía a marcharse porque tenemos una temperatura aún envidiable, aunque mañana parece que se va a estropear un pelín la cosa. Se hablaba de una previsión inicial de ocupación hotelera del 75%, pero ya los hosteleros están apuntando a que seguramente se haya superado esa cifra. De hecho, fíjate tú que hemos conocido estos días que, por ejemplo, en Marbella, en Marbella en el pasado mes de marzo se han superado todos los datos, o sea, todos los récords históricos de ocupación y parece que han batido su propio récord porque tenemos muchísimo turismo que nos ha visitado durante este puente en el que nos ha acompañado el tiempo, por lo menos hasta hoy, porque mañana cambia la cosa, pero ahora mismo el panorama, como está viendo, es este. Cruceros que no dejan de venir, turistas que están disfrutando y un tiempo y un aspecto que ya nos recuerda mucho más a lo que era nuestra vida antes de la pandemia. Inmenso el crucero que se ve al fondo, ya ven ustedes, miles de personas en la Feria de Sevilla, miles de personas en las playas de Andalucía y miles de personas trabajando hoy, día después de la jornada festiva del trabajo. Al pie de cañón, trabajando. Si no, ¿quién iba a trabajar? Tenemos que trabajar nosotros, para darle de cama a todo el mundo. Hola, buenas tardes. ¿Dónde le llevo? Al final, en vez de descansar un sábado o domingo, pues descanso un martes, lunes, lo que sea y ya está. Amazon, ¿me puede abrir, por favor? La restauración, cuando unos descansan, otros trabajan y viceversa. Hoy vamos a estar con los que trabajan mientras que los demás disfrutan. Los que no paran ni siquiera el Día del Trabajador, en unos minutos aquí, en Andalucía Directo. Ha ido lloviendo y aquí tenemos el resultado. Vegetación, flores, agua. Con las pistas que tenemos, hay que aprovechar este agua, que no la tenemos mucho en Armería. Y los paisajes, está como nunca esto de bonito. Nos gusta la naturaleza, nos gusta el verde, nos gusta todo el río. El río Andará baja con bastante caudal y eso ha sido un reclamo. Turístico, se lo contamos y será como siempre aquí, en Andalucía Directo. Y en Córdoba, la batalla de las flores ha llenado la ciudad de color como parte importante de la fiesta del mes de mayo. 80.000 craveles han sido la munición que se ha lanzado desde las 14 carrozas que han desfilado por la ciudad. Una tradición que data de 1915 y de la que aquí hablamos prácticamente todos los años, ¿verdad que sí? Es una de las citas lúdicas ineludibles del calendario festivo de la primavera en Andalucía. Volvamos a esta hora de la tarde a Cádiz, a la costa de Cádiz. Estamos en Zahara, porque este puente, Zahara de los Atunes, ha colgado el cartel de completo. Hoy descubrimos un nuevo hotel con encanto y sabor andaluz que convierte este municipio gaditano marina en uno de los destinos de moda en España. Y son muchos los motivos por los que este es el sitio elegido por muchos visitantes para disfrutar del buen clima que tenemos. Estás viendo ahí arriba, creo que estás viendo ahora mismo, algunos de los chalets estos de atlanterra, que son de cinco estrellas diríamos. Son súper lujos, pero luego aquí abajo, justo a la falda de esa Sierra de la Plata, de esta montañita que tenemos aquí y justo enfrente del Océano Atlántico, tenemos este cortijo, este patio es un patio típico de un cortijo del siglo XIX. Tenemos el pozo original, las paredes, todo original. Y este cortijo que en su momento hizo las funciones únicamente de cortijo, ahora mismo es un hotel que hace las delicias de todos los visitantes. Estamos aquí con Alesia, que es la subdirectora. Alesia, buenas tardes, qué sitio más bonito. La verdad es que sí, que es un paraíso. Estamos aquí escondidos detrás de la montaña, pero aquí hay, vamos, un paraíso. Claro, contrasta mucho a los muchos chalets de estos modernos que hay por ahí con este cortijo que es muy, muy auténtico porque tiene todo tal y como estaba originalmente. Originalmente. Además, se sorprende todo el mundo cuando entra porque no se espera una joya como esta. Mira, vamos a, si te parece modesto, vamos a ver una de las habitaciones de pasado un poquito porque luego te voy a enseñar otra también más detenidamente. Y además, a dónde dirige estas habitaciones porque este patio tan bonito que tenemos aquí, de estilo andaluz, tiene muchas habitaciones alrededor, también adornadas con un toque así muy nuestro, ¿verdad? Con esta madera. Sí, madera natural. Mucho mobiliario de Bali también para contrastar la decoración andaluza. Ajá. Y luego tenemos justo enfrente esa piscina que podemos salir directamente. Es una piscina, tenemos también las fiestas a la playa, tenemos aquí para descansar. Bueno, ahora mismo se ha nublado un poquito, pero tú no sabes el día que ha hecho aquí Modesto y el fin de semana que hemos tenido, sobre todo, ¿verdad, Lesa? Es increíble, una ocupación del 90%, parecía pleno verano, el hotel prácticamente lleno. Fíjate, tenemos esta parte de césped con las camas balinesas, ahí la piscina, el restaurante y luego un poquito más a la derecha, también la otra piscina con esas vistas a la playa que esto es lo que la gente se tiene que dar loca, porque gente además viene, mucha gente de aquí de España y también de fuera, ¿verdad? Sí, efectivamente, ya estamos notando la vuelta del turismo internacional, que el año pasado lo echamos un poquito de menos, pero ahora mismo lo que tenemos es, sobre todo, extranjeros. Fíjate los extranjeros cómo se quedarán cuando vean esta maravilla Modesto que tenemos aquí, esta playa de Zahara de los Atunes, recordamos Feria del Atún, que tenemos también el atún de Almadraba ya aquí listo para disfrutar de él. Y yo, si te parece, me voy a quedar por aquí con Alesia un ratito, no me voy a meter en la piscina hoy, pero bueno, me lo voy a apuntar, ¿eh? Y me voy a quedar aquí con ella un ratito, si te parece. Bueno, yo te voy a preguntar primero, porque ya me queda la curiosidad. ¿Esto es para ponerse aquí en medio y luego tirarse directamente a la piscina detrás de tu cóctel y todo? Todo, todo, todo. Tenemos el bar aquí al lado, un mojito y a disfrutar. Esto me lo apunto, Modesto, esto me lo apunto. Yo sé que más de uno que lo está viendo se lo va a apuntar también. Y si te parece, luego te voy a enseñar otra parte del hotel, que tiene incluso otro estilo y otras vistas espectaculares. Me tienes que seguir enseñando, porque aquí estamos tomando nota de todo, en este primer día laborable del mes de mayo, en el que estamos viendo cómo nos repartimos los andaluces y los que vienen de fuera, porque aquí, para todos los gustos, hay también para trabajar, ¿verdad que sí? Aunque no para todo el mundo como quisiéramos, pero hay mucha gente trabajando hoy en Andalucía, para que los que se estén divirtiendo lo hagan también a gusto. Hoy 2 de mayo, un día en el que casi toda España está de vacaciones. Andalucía Directo rinde homenaje a los currantes, a los que, como nosotros, pasan este festivo al pie del cañón, haciendo nuestro trabajo, como los miles de profesionales de hostelería, que estos días no paran. Jornada festiva por el Día del Trabajador. España se divide entre los que lo celebran así... Hola, buenas tardes. ¿Dónde le llevo? Muy buenos días, señora. ¿Qué necesitas? Y los que lo celebran así... Hemos salido a andar por este parque tan bonito, a dar unas cuantas vueltas por la zona de arriba y por la de abajo, y ahora después estamos tomándonos una cerveza para reponer fuerza. Paquín, hoy día de fiesta, día del trabajador, y vosotros al pie del cañón. Al pie del cañón, trabajando. Si no, ¿quién iba a trabajar? Tenemos que trabajar nosotros, para darle de cama a todo el mundo. ¿Cómo se lleva eso de trabajar cuando todos descansan y descansar cuando todos trabajan? Está habituada, está habituada al final. Llevo desde los nueve años, que mis padres tenían asadojo, y tengo 47. Llevo pues todos esos años dedicándole a la cocina y a los pollos. ¿Y trabajando en los festivos? Y trabajando en los festivos. Adrián, debemos con el teléfono sin parar. Hoy toca trabajar, pero mucho. Sí, aquí no se para de trabajar, vamos. Esto es, mira, todo el día. Al final pues te acostumbras, es lo mismo, fin de semana. Al final en vez de descansar un sábado o domingo, pues descanso un martes, lunes, lo que sea, y ya está. Estoy aquí trabajando de lunes a lunes, los días festivos, puentes, todos los días estoy aquí en la tienda. Para poder sobrevivir el día a día y así mantener el negocio, como se dice, para abrir todos los días, es una victoria la tienda, para mí. Amazon, ¿me puede abrir, por favor? ¿Tú también trabajas los festivos? Claro, todos los días del año, menos Año Nuevo y Navidad. ¿Y cómo se lleva la vida con este estrés que lleva y trabajando los festivos? Mucho extraño ahí en su casa, imagínate, tú el día de aquí para allá. Hoy menos, ¿no? No, allá es peor, hoy estamos regular, hoy estamos regular. ¿Te toca viaje doble? Claro, y triple, y cuatro, y si fuera doble. Hola, te dejamos que llevas prisa. Hasta luego. ¿Cómo celebra un taxista el Día del Trabajado? Bueno, pues trabajando, como tiene que ser, esto es un servicio de 365 días del año y, bueno, pues hoy queda también servicio. Daniel, ¿a ti también te toca hoy trabajar? Sí, desgraciadamente sí, el Día del Trabajador es un poco relativo, dependiendo de dónde se mire. ¿Y no solamente hoy, todos los festivos os tocará trabajar? Todos los festivos, la restauración, cuando unos descansan, otros trabajan y viceversa, en este caso. Qué buen plan para pasar un día del trabajo. Sí, sí, perfectamente, además mañana hay que trabajar otra vez, o sea que hay que aprovechar lo que uno pueda, sí. Tomamos algo fresquito y pasamos bien el día, sí. ¿Descansando? Descansando, descansando. Hombre, tanto trabajar hay que descansar, si no, no va a ser todo trabajar. Veo que estás disfrutando este día de descanso. Pues estoy disfrutándolo porque lo tengo descanso en cuadrante, que yo sigo en cuadrante y hoy me ha tocado descansar. No porque sea festivo, sino porque le ha tocado. Porque me ha tocado descansar. O sea que usted es de las que se pone el traje de faena también los días de festivo. Sí, señora, el Viernes Santo estuve trabajando y hoy me toca descansar. ¿Cómo lo saborea uno, entonces? Hombre, pues muy bien, los descansos siempre vienen muy bien. ¿Cómo has pasado hoy tú, este día de descanso? Pues mira, muy agradable, con una grata compañía de dos amigas mías. Son los que trabajan como nosotros hoy. Eso sí, muchos de ellos disfrutando de lo que hacen como nosotros hoy. Y en Coim, en la provincia de Málaga, donde vamos ahora, el esfuerzo de hoy se centra en sacar de la tierra el fruto de mayor tamaño. En su feria hortofrutícola hemos encontrado hoy limones como melones, aguacates de kilo y medio o lechuga de más de un metro de altura. El secreto nos lo cuentan los vecinos de este pueblo de Málaga. Miren qué lechugas. En Coim, la huerta siempre es generosa y para muestra, toda esta verdura. Tiene un porte enorme. Sí, grande, porque son mulatas, estas grandes. Mira qué haba. Para el pipeo, para el pipeo. El pipeo de mi pueblo, Casarabonela. Qué barbaridad. ¿Puede pesar una barbaridad? Sí, sí, eso es bastante. Son casi casi dos kilos. Mira. Mira, ve la haba. ¿Has visto así? Después la lechuga también tiene mérito. La lechuga tiene mérito. Yo no he visto una lechuga más grande de mi vida. Hombre, yo tengo que defender los limones míos. Vamos a ver los limones suyos o no. Estos son los limones de mi nieto. Estos son los limones de tu nieto. De mi nieto y del abuelo. Y del abuelo. Cascarúos. Son cascarúos. Claro. Esto lo has cogido tú con tu abuelo. Sí. Hemos cogido más allá. ¿Y estáis orgullosos de la cosecha? Por lo que veo, la habéis traído a participar, ¿no? Sí, la hemos traído a participar a ver si podemos ganar un premio o algo. ¿Es la primera vez que participáis o no? No, no. ¿Ya habéis traído más cositas? Sí, hemos traído limones y tomate en verano. ¿Y tomate? ¿Y habéis ganado alguna vez o no? Sí, ganamos una vez con los limones. Sí, hay calidad buena. De aguacate, naranja, dípero. ¿De todo? Y los limones. Todo. Y todo aquí de la tierra. Es que tenéis muy buena tierra, ¿eh? Sí, esta tierra es buena y muy buena agua. Tenemos en la tierra muy buena agua. ¿Qué es lo importante? El agua, el agua es lo importante. ¿Y esa es la clave de que sacan estas cosas así? Sí, sí, sí. Y el cariño de uno también, que mira por ellos. Hombre, hombre. Limpiándolo, jugotando y apañándolo. Desde luego que tiene que haber algo especial en esta tierra para conseguir aguacates de este porte. Fíjense, micrófono y aguacate. Yo no he visto nada igual en mi vida. Coim es especial para esto de las frutas y las hortalizas. Esto es una maravilla, Ana. Pues la verdad que sí. Esto lo habéis hecho tú y tu padre. Así, sí. Paco y Ana, ¿habéis conseguido esta obra de arte? ¿Cómo ha sido posible? Pues esto es un injerto de bacon con haz. ¿De bacon? Que son dos variedades distintas de aguacate. De aguacate. Para sacar eso habrá que hacer más, ¿no? Mucha agua, mucha agua, mucho cuido. Mucha agua y mucho mimo. Mucho mimo. Mi nieto es que los guitantes los mira para ver si no salen y… Sí, o sea, aquí lo hacéis todo en familia. Todo en familia. Esto es que a toda la casa. Como me gusta el campo, por eso lo hago. Se hace exactamente, por puro amor al campo. Tú también vas a seguir la tradición, ¿no? Por ahora sí. El jurado examina cada fruto al detalle. ¿El brócoli les ha entrado a ustedes bien por los ojos? ¿Les ha gustado? Sí, sí. Es buena planta. Es muy buena planta porque está muy bien criado y está cultivado muy bien. O sea, que eso lo han apuntado a ustedes bien, supongo. ¿Le ha llevado buena puntuación? Ahí está, claro. Sí, ahí está perfecto. Lo lleva la primera. El primer premio. Ah, no me digas. Sí. Bueno, pues todavía el público no lo sabe. Lo sabemos nosotros en exclusiva. Nosotros en exclusiva nosotros. Les ha conquistado el brócoli. Para robarmos nosotros. ¡Viva esos limones, este niño! Al final los limones han tenido premio. Enhorabuena. Muchas gracias. Enhorabuena, hombre. Esos limones vale mucho. Cuarto premio, número 16. Venga, pues seguí adelante. Le entrega el premio y la contrata. Estamos viendo ahora mismo el premio al más espectacular. ¡Aguacates! ¡Un fuerte aplauso! Número uno, brócoli. Le entrega el premio Francisco Santos, el alcalde de Coim. ¡Un aplauso para estas niñas! ¿Estáis contentas o no? Sí. Yo no sé si os gusta el brócoli o no en casa. A mí sí. A ti sí. Por eso han salido así, ¿eh? Sí, sí. A ella le gustan mucho las verduras. ¿Soy de aquí, de la tierra? Sí, somos de aquí, de Coim. ¿Y cultiváis habitualmente? ¿Tenéis campo? Sí, vivimos en el campo. Y no olvides que os esperamos el 14 de mayo. Y él le echa muchas horas. Lo traen casi de tradición, porque nosotros hemos sido siempre de los que hemos traído las cositas y se lo hemos inculcado de alguna manera, porque el campo es la vida. Vida y alegría que el campo de Coim produce a lo grande gracias al esmero de sus hortelanos. Ya saben que el 14 de mayo les esperan en esa fiesta que estaban anunciando de fondo. ¡Felicidades! ¡Qué calidad! En cantidad y en calidad. Y da gusto la cara de orgullo de esos agricultores por sacar de la tierra con su esfuerzo esos productos maravillosos. Bueno, saben ustedes que a nosotros nos gusta presumir todos los días aquí, sea fiesta o no, de cocina y de tradiciones gastronómicas. Hoy, una receta tradicional, Marta, ¿de qué se trata? Estamos en Sabiote. Así de modesto, estamos en Sabiote y queríamos que vieras lo primero, ese plano, ¿no?, porque no creas que es que hace tanto frío en Sabiote para estar calentándonos al fuego. Ahí es donde vamos a cocinar nuestra receta de hoy. Esa es la primera sorpresa que tenemos preparada en una estufa de palos, porque Lola, que la tengo aquí, ella sigue cocinando así, en la estufa, como lo ha hecho toda la vida. Y además, Lola, que no te la cambien. Compró mi marido una que le costó 500 euros y la otra vez se la llevó. ¿La tuvo que descambiar? No, la tiene en la cochera. La tiene en la cochera y la vieja ha vuelto. ¿Qué vamos a cocinar hoy, Lola? Ajillo de alcachofa. Ajillo de alcachofa. Tenemos aquí ya todos los ingredientes. Sí, señora. Cuéntanos, ¿qué tenemos? Pues tenemos la alcachofa, el laurel, la cebolla, el guindillón, el tomate seco, el pimiento molido, un picatote y la sal y la alcachofa. Y sobre todo la morcilla. Y sobre todo la morcilla, que apunta aquí Manuel. De sabiote, de sabiote. La morcilla es sabiote. Pero que tú me contabas, Lola, que esos son ingredientes que se han ido incorporando después. Eso es. Porque esto es una receta que tú desde muy pequeñita... No la he conocido porque están siempre trabajando con señores. Pero en mi casa no la he visto yo hasta que no he tenido yo bastantes años. Porque eran ingredientes que valían más dinero, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Porque en casa se comía con poquita cosa. Con poquita cosa lo que hay aquí. Bueno, ni morcilla ni nada. Solamente la verdura y los aliños. Sí, ya, sí. Y también me quería enseñar hoy, hemos dicho, Lola, algo que parece que no, pero que tiene también su clave, que es pelar las alcachofas, que también hay que tener mañana. Tienen que... Cuéntame el secreto, Lola, que vamos a aprender todo. La cojo y me pongo. Se corta el cabo. Se le quitan un poquito la pinca de arriba. ¿En qué está el truco? Porque el truco está que esto, si la tiras así, amarga. ¿Esto amarga? ¿Esta parte de silla que queda? Esta parte de silla amarga. O sea, hay que quitarlo bien, limpiar bien cada hoja. Sí. ¿Y hasta qué punto sabemos nosotros que tenemos que seguir quitando hojas? Que eso es siempre la duda. No, es un poquito, pero que espera un poquito, pero ya no tenemos. Con paciencia, con tranquilidad, lo he visto. Entonces es que las personas mayores saben más que ninguno. Vamos siempre todos con la prisa, acelerado. Y mira, Lola. Que estoy aquí desde las seis y media. Y que sigue, lleva aquí preparada, vamos, con toda su familia ya de camino. Aprovecho mientras que ella sigue pelando que están aquí su hijo, Manuela, Gil, sus sobrinas. Porque en esta casa nos contábamos de esto, que esto es unir, venir de personas todo el día. Sí. ¿Por qué? A ver, Manuela, Lola, ¿por qué siempre hay gente aquí? Porque somos muy generosos. Sí. Muy generosos. Se pone a cocinar. Y muy cariñosos. Y porque le gusta mucho tu cocina. Y aquí vienen todos y lo primero que llegan es al horno, al horno a ver lo que hay y al frigorífico. Esas que cocina bien. Que quieren cerveza, que quieren vino, pues vino. Aquí va todo el mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Esto parece un supermercado, entra, sale la gente. A ver, ¿cómo vamos? La puerta de la calle no se dice que entra nunca. Y cómo va la alcachofa, ¿seguimos quitándole otra? Ya, ya le vamos a quitar un poquito. Esto está casi ya. Ah, ahora eso, eso, eso. Ahí está, ahí está. Y ahí queda ya el corazón, lo bueno. El corazón se parte. Si son gordas, se hacen más... Cuatro trozos. Que son pequeños. Pues las... Se echan menos. Las vamos echando en agua, ¿vale, Lola? Sí, mira. Y después... A ver, a ver. Que no se pone los peas. El limón también. El limón también. Pues lo vamos a dejar ahí y después vamos a terminar la receta que es ajillo de alcachofa. En unos minutos terminamos con esa receta. Ajillo de alcachofa. Esto promete, ¿eh? Esto promete. Bueno, enseguida volvemos a la Feria de Sevilla y más cosas que tenemos que contarles. Aunque hay quien dice que las sardinas están buenas todo el año, oficialmente este mes arranca la temporada. Porque mayo es el primer mes del año que no tiene erre. En cualquier caso, los espectros son ya los protagonistas de las mesas de muchísimos establecimientos de la costa de Málaga. Y no solo de Málaga, ¿verdad? Hoy lo ha comprobado Ana Rufián. Jefe, los espectitos. Gracias. Rafael, ¿no faltan en ninguna mesa? No, no. Eso es el plato estrella de aquí, de los Silinguitos. En Málaga, ya sabes, el plato Sardinita. Eso está a la orden del día. Eso es el plato estrella. Lo mejor de Málaga es un espectro sardinas, claro. Y ya en un mes sin erre, ¿cómo están? Buenísimas, espectaculares. Están muy buenas. ¿No faltan en las mesas? No, no. Esto es lo primero que te pide. Es la primera vez en mi vida que como espectro y tenía unas ganas. ¿Qué le ha parecido? Que no me ha defraudado en absoluto. Riquísimo. Hay que ver qué colorcito tienen ya, ¿no, Cristian? Pues ya mismo. La verdad, el próximo mes ya están muy, muy buenas para comer. ¿Todavía no están en su punto óptimo? Le falta un poquito, la verdad. ¿Y en días como hoy, Cristian, te falta hueco para poner espectro? La verdad que sí. Ayer también, hoy como hay fiesta también, Día del Trabajador, pues va a ser mucho trabajo. ¿Qué te voy a decir? Miguel, ¿a quién invitas a comer hoy? Pues íbamos a pagar ascotes, pero si ya me lo pones complicado, pues ya veremos. A ver, pagaremos los mayores, como siempre. Hombre, las primeras sardinitas del año bien lo merecen, ¿no? No, las primeras no. Ya son las cuartas, las quintas. Yo estoy comiendo salinas todo el año aquí. ¿Entonces es un mito eso de los meses sin R? Pues yo creo que sí. Por eso pasa como con los mejillones, que dicen que los meses y los mejillones están buenos todo el año. Os veo que estáis entrenados. ¿Cuántos espectros para dos? Hoy es que venimos un poquito ambiciosos, hemos pedido dos para cada uno. ¿Cómo están? Buenísima. Ya empezó la época de los meses sin R. Sardinas hay todo el año, pero los meses sin R vienen con un poquito más de grasa, tienen más saborcito y es como, están más jugosas. ¿Cuántos espectros puedes tú servir en un día como hoy? En un día como hoy, pues sacaremos unas 15 cajitas. Unas 15 cajas de espectros, muchos espectros, unos 400 espectros. Siempre juego la muñeca, pero siempre tiene que tener todas las espinas para abajo. ¿Al mismo lado? Siempre, con la cabeza, por la izquierda, por la derecha, cada uno con su historia, como le gusta ponerlo. Veo que no solo es peta sardinas. Sardinas, gambones, hay salmonetes hoy, pecado la brasa y todo, encima de todo, que te lo pone claro. Pero, la caleta de Belés, mercancía de aquí. José, ¿y cuántas veces hará esto al cabo del día? Puede ser si la caja de espectros tiene 45 espectros y vendemos 6 o 7 cajas y manate. Son mis nietos. ¿Y le inculca a la abuela a comer sardinica? Hombre, claro, por supuesto, porque lo mejor que tenemos aquí es buenísimo, buenísimo. Llegados a este punto. Hay que hacer recuento. Tú me has dicho que llevas, tú ya estás en la última tuya, ¿no? O sea, esa me corresponde a mí. Ah, que la tenéis con taíta. Esto es al pan, pan y al vino mismo. Esto es, aquí cada uno, 10 para cada uno y esto es así. Vamos a la sardinita, que se enfría. Cada vez que vengo a comer aquí a la playa, las sardinas no me faltan. No pueden faltar, ¿y cómo están hoy? Exquisitas, exquisitas y el tiempo que haces y todo. ¿Con quién las comparte? Mi familia, que estamos celebrando el Día de las Madres, que ayer no pudimos y nada, estamos aquí con la familia celebrando. ¡Un aplauso para tu madre! ¡Vamos! ¡Qué rico está eso, eh! ¡Qué rico está eso! Esto en Málaga, mientras que en Sevilla, en la feria. Ahora toca hablar un poquito de moda, de ir bien vestidos o vestidas a la feria. Teresa de Jorge, ¿es de llover ya o no? Ha parado de llover, está chispeando, todavía hay quien lleva su paraguas y su impermeable, pero nos hemos refugiado en la caseta El Mosquito, la más antigua, bueno, de las más antigas de la feria, para disfrutar de cómo podemos lucir los trajes de flamenca en el real. ¿Con quién? Pues con la diseñadora Ángeles Verano, que nos ha propuesto en esta feria tan esperadísima, Ángeles, diseños para todas las edades, para todas las tallas. A los hechos me remito, Modesto, fíjate qué traje me ha colocado Ángeles, nada más y nada menos este traje naranja. Es preciosa, elegantitísima. También preparada. No elegantia. Muchísimas ganas había, ole tú, muchísimas ganas había, ¿no?, de ver tus diseños ya en la realidad del albero. Sí, ha sido un tiempo muy difícil para la moda flamenca y todo esto es como un sueño, ahora mismo estamos viviendo un sueño, el volver al real y a disfrutar de los trajes. Estoy viendo coloridos sobre todo, amarillos, bueno, tampoco nos olvidamos de la elegancia del negro, variedad de tejidos. Sí, 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 hay de todo un poquito, hay trajes de una sola pieza, faldas y blusas, creo que lo importante es la variedad y poder encontrar todas las alternativas para cada mujer. Unas alternativas que son, como es tu sello, comodidad y elegancia, porque por ejemplo podemos ver telas muy ligeras, ¿no?, como por ejemplo la suya, este vestido que tampoco pesa nada. Sí, sí, nada, nada, porque es importantísimo las horas que se está en la feria y poder estar lo más cómoda posible. En la cabeza que llevamos, Ángeles, porque veo desde flamencas como ella, muy sencillas, que no llevan flor, pero la flor la lleva, por ejemplo, a tipo mantoncillo, hasta la típica, el floripondio en la cabeza, que no puede faltar. Todo, todo vale, o sea, quiero decir, es personalizado el diseño, cada una lleva su estilo propio dentro de la línea de mi firma, claro. Solamente tú, estamos disfrutando con ellos en una caseta que, como te decíamos de esto, es una de las más antiguas de las ferias. Una fundadora fue Blanca, que está por aquí conmigo, Blanca, 83 años, me vas a disculpar que lo cuente y, precisamente, también Ángeles y Blanca, pero, ¿en qué año se fundó esta caseta por tu cuñado? Pues mira, lo tienes aquí. En 1910. En 1910, y me estabas contando tú que haya, bueno, fíjate, porque ya ambiente de feria, ahí nos ponemos a bailar. Hemos sido una familia muy feria hasta aquí. 83 primaveras, que no te las quita nadie, desde la primera a la última, ¿y tú aquí? Yo aquí, yo aquí, primero en el Prado y ahora aquí. En el Prado, en el Prado ya estaba esta caseta, los mosquitos. Claro, claro, ya en el Prado estábamos. Y me estabas contando que tú, de la feria, ¿dónde te ibas? Yo de la feria me iba a mi trabajo a la plaza de... ¿A trabajar? A trabajar, al Gran Poder, cerca del Gran Poder. Precisamente, otras de las fundadoras, Ángeles, son Ángeles y Maite, que son dos de nuestras modelos que me dicen, fue mi abuelo, mi abuelo, vuestro abuelo fue el que fundó esta caseta, ¿no? Contadme qué recordaba a vuestro abuelo y además cuántas generaciones estáis ya. Ya, bueno, con mis hijos eran las cuartas, nosotros somos la tercera. ¿Cómo se fundó esta caseta? Se fundó una peña en el arenal, se llamaba la peña los mosquitos porque a todos les gustaba mucho el vino, bebían mucha manzanilla y por eso le pusieron los mosquitos, porque el mosquito es del vino. Le pusieron los mosquitos, simplemente por eso. Bueno, pues vamos a disfrutar con este grupo, Medialuna, que va a cantar por Sevillana. Vente para la feria. Ojo, Modesto, que ahora volvemos de la más antigua a la más nueva. Enseguida volvemos. Vente para la feria. Vente conmigo a la feria, vámonos para el real. Ahí está, la reportera. Vámonos para el real. Vente conmigo a la feria, vámonos para el real. Vente conmigo a la feria, vámonos para el real. Vente conmigo a la feria, vámonos para el real. Debajo de la portada verán mis ojos brillar. No hay un lugar más bonito para poderte enamorar. Caballos en tío, flores y lunares y tres ceños. Me miro en tus ojos y pierdo el sentido. Qué bien, Teresa. Qué bien. Ya luego me vas a contar hasta que ahora vas a estar ahí metido. En esa o en las demás casetas. Una portada de sueño verás entrando a real. Verás entrando a real. Vamos ya. Una portada de sueño verás entrando a real. Una portada de sueño verás entrando a real. No hay nada más bonito que el micrófono andando a real. Está marcando su vida perillana. En manos de un profesional o de una profesional de esa parte. Vamos ya. Vamos a rematarlo. Se acabó. Bueno, una feria en la que hay que prepararla de ubrique más que nunca porque vean cómo están los precios de este año. Señores, por la feria 2022. Esta es la feria de los reencuentros, pero también la feria de mirar la carta con lupa. La subida de precios que había sido bestial. Por ejemplo, los rebujitos se han notado, los que son las bebidas alcohólicas se han notado. Una subida de precio que también se ha notado en el jamón. Como eso, todo, la harina, el producto básico, todo. Y encima han menguado las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que el plato viene ahora más vacío. En la cartera, por nada, el problema es que todo sube menos el sueldo. Y nos preguntamos cómo influye todo esto en el bolsillo de quienes durante estos días vienen al real, enseguida, en Andalucía Directo. Hemos utilizado 380 kilos de tomate, 80 kilos de pan y 85 de aceite de oliva virgen extra. Te quita las arrugas, te quita todo, todo, todo. ¿A qué te sabe aquella huerta, producto de la tierra? Andalucía. ¿Cómo estás, el salmolejo? ¡Buenísimo! Mmm, no cabe mejor. ¡Excepcional! ¡Buenísimo! ¡Efectacular! ¿Se ha conseguido un salmolejo? ¡Efectacular! La verdad, ni lo probarán y será el mismo aquí. ¿Dónde? ¡Efectacular! ¡Vámonos! Con mucha pena, los churreros de La Chana se jubilan. Necesitan relevo. Son estupendos y, aparte, bueno, los churros de ellos son una maravilla. Una maravilla. Ahora vamos a probar unos churritos de los que hay. Voy a probar estos churros que son famosos por toda España, ¿eh? Y parte del extranjero. No tienen química ninguna. Que puedes comer todos los que quieras, que no te duele el estómago ni nada. El que ven es el reconocimiento de un barrio, el de La Chana, al cariño y al trabajo bien hecho de estos churreros. No se pierdan el reportaje de hoy. Enseguida aquí, en Andalucía Directo. ¡Familias, hoy tenemos menú conmigo! Así suena en directo, en la añora, las fiestas de las cruces. Cruces decoradas, con tejidos con joyas. Ahora vamos a ver, una tradición del siglo XVIII, tan viva, siempre. Ahí está Carmen Ramos. Estamos con un corazón así de emocionado porque esto que estamos viviendo es muy grande y muy bonito. Las cruces de añora hoy se despiden y lo hacemos hoy nosotros, Andalucía Directo, desde la cruz ganadora. ¿Enseñamos solo un poquito, compañero? No, 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 no te lleves. Porque luego vamos a conectar y vamos a contar con detalle cómo se elaboran estas preciosidades. El trabajo que tienen, el sacrificio y la recompensa. Pero mientras, con esta ronda ya de nuestra señora de la Peña, vamos a quedar con lo que suena así. Bueno, enseguida volvemos a añora. Pero antes hablamos de los precios de la feria y a más reencuentros, pero también la feria de mirar la carta con lupa. Bueno, cuando se está a gusto no importa mucho, pero se nota. Se nota la subida de precios este año. La subida de precios que había sido bestial ha sido imposible. Imposible llevar a cabo como se lleva otros años, la previsión y demás. Cuando usted me dice que la subida de precios ha sido brutal, ¿eso en cifra de cuánto estamos hablando? Pues en cifra de que, por ejemplo, lo más hablado que es el aceite, lo que antes costaba 30 euros la garrafa. Ahora estamos hablando de en torno a entre los 85 y los 110 euros. La garrafa es 5 litros. Y se utilizan un montón de garrafas en la feria. Como eso, todo. Por ejemplo, los rebujitos se han notado, los que son las bebidas alcohólicas se han notado. Y luego también es la cuestión de la comida, la carne, los marijos. La harina, el producto básico, todo. Todo ha subido una buena subida. Por ejemplo, ¿vosotros cuánto tiempo lleváis en esta caseta? Esta caseta es muy antigua. No sé decirte el número exacto de años, pero la hermandad de San Esteban fue de las primeras hermandades que he conseguido una caseta en el Real de la Feria. Y no sé decirte una fecha exacta, pero alrededor de unos 20, 25, 30 años seguro. ¿Y recordáis una feria con estos precios? No, está claro que no. La vida siempre ha ido cambiando y siempre ha ido subiendo. Entonces yo creo que en comparación con la última, esta supera los precios del último año. Cuando una cerveza valía un euro, ahora vale 1,30. Siempre es más cara. Y ahora mismo yo he ido al parque a llevar coche, al coche, a dejar coche y me han pedido 35 euros por dejar coche aparcado. 35 euros. Y el servicio, el servicio ha subido mucho. Hablamos de un 10, 20, 30%. Mínimo un 25. Mínimo. Mínimo un 25. Lo que querían los caseteros era mucho más, los 25. Porque claro, ellos vienen de hace tres años con un precio establecido. Y en tres años con dos subidas, bueno, tres subidas de cerveza que hemos tenido, es imposible mantener los precios. Imposible, inviable, vamos. Muchas casetas se han quedado desiertas porque no han aceptado la subida de precios. Y se han quedado desiertas sin poder funcionar. ¿Cómo lo estamos haciendo para que nos salga algo más rentable? Administrando, administrando, pidiendo cosas con cabeza, disfrutando en la medida de lo posible. Jugando un poco como suelen hacer, retocando un poco las cantidades a lo mejor. En fin, para que compense porque hoy asegura la gente cuesta dinero. Y eso hay que sacarlo de algún sitio. Y encima han menguado las cosas. ¿Eso qué quiere decir? Que el plato viene ahora más vacío. En la cartera, por nada, el problema es que todo sube menos el sueldo. Mucho dinero gastado, los platos muy chicos, pero bueno, a la feria hay que venir. Después de años de pandemia y de haber estado enterrados, teníamos todos muchas ganas de feria. Y aunque ha subido un poquito la economía, ha subido en todos los aspectos. Quizá un poco también se vea reflejado en la feria, pero bueno, yo creo que estas ocasiones merecen la pena. La gente sigue viniendo con muchas ganas y esto ayer fue una locura. Yo creo que siendo efectivo aquí en Sevilla va a ser igual. La gente tiene muchas ganas de feria, aunque la subida ha sido notable, pero la gente sigue consumiendo y sigue gastando. Bueno, ya iremos en los próximos días para ver cómo se las apaña la gente a la hora de dosificar el gasto en los casos en los que hay que hacerlo. Porque hay muchas personas que van también invitadas a la feria. Y qué me dicen del precio de los cacharritos, 4, 5, 6, 7 euros, dependiendo de la atracción, en la calle del infierno, donde hoy es uno de esos tres días sin ruido que habrá durante toda la feria. ¿Por qué? Pues vamos a comprobar. Desde las dos y hasta las seis de la tarde, la calle del infierno de este real de la feria de Sevilla, que normalmente es un bullicio de decibelios, va a sonar así. ¿Escuchas algo? Solamente se escucha el bullicio de la gente. ¿Por qué? Pues porque las personas que padecen el trastorno del espectro autista también tienen derecho a disfrutar de esta calle del infierno y de sus cacharritos. Vamos a preguntar cómo se está viviendo esta feria sin ruido, de la que estamos disfrutando todos. ¿Qué tal? ¿Habéis venido a esta hora porque estaba a la calle del infierno sin ruido? Sí, hemos preferido venir a la hora sin ruido porque no te vuelves tan loco cuando sales de la calle del infierno, con la música, las bocinas y todo eso. ¿Normalmente cómo sale la peque? Muy bien, sale mejor que con música. Porque con música, ruido y demás, sale... Se asustan más, se asustan más los niños. ¿Cuándo el mundo tiene derecho a disfrutar de una calle del infierno así? A mí me parece bien esa hora así para que los niños que tengan problemas puedan disfrutar del tema de la feria, igual que disfrutar todo el mundo. Fíjate porque no es la única familia que se ha animado también esta, que veo la flamenca, el padre, la madre, las hermanas, toda la familia a la hora sin ruido. Perfecto, a la hora que además viene mejor para estar con los niños aquí y además con la novedad del ruido que nos parece una idea fantástica. Lo que más te molesta a ti cada vez que vienes a la feria con ruido, no sé si las bocinas, el tiqui, 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 tiqui... A mí me molesta mucho la música esa que ponen porque la ponen muy fuerte. Y yo no me resisto a preguntarle a esta flamenca y a su hija que están ya a punto de empezar el viajecito, ¿no? ¿Y sin ruido mejor? Pues mira, las personas que somos personas con alta sensibilidad, los ruidos nos ponen fuera de juego. Entonces venir a la feria nos gusta, pero nos arriesgamos o no. Después acabas con dolor de cabeza, incluso cierto, ansiedad. Y los pequeñitos también, ellos son sensibles por naturaleza y yo creo que es importantísimo tener este espacio. Esto es una iniciativa que no sería posible sin los feriantes, que son los que colaboran, la empresa de la Asociación de Feriantes, aunque ha sido una iniciativa a petición de Aspergentil. Vamos a preguntarle precisamente a ellos que la ocasión lo merecía, ¿no? Esta feria sin ruido, sin vosotros no hubiera sido posible. Ya era hora de que empezáramos a funcionar y con la iniciativa esta pues le damos parte a que entre todo el público, digamos, que venga todo, desea para todo la feria. Vosotros también ganáis en electricidad, ¿no? Que está bien cara, ¿no? Ahorráis en eso. Este año se ha notado bastante, bastante de tela. Muchísimas gracias porque sin ellos, claro, no sería posible. Vamos a estar muy pendientes de todo lo que está pasando aquí y ya saben, desde en el día de hoy y también el próximo jueves y el próximo viernes de feria, desde las 2 de la tarde hasta las 6, se puede disfrutar de esta calle del infierno, no en silencio, pero casi casi, por lo menos sin ruido, que todos tenemos derecho. Por supuesto que sí. Y veamos qué tal se comporta el tiempo para las próximas horas. Hace unos minutos estaba lloviendo en el Real y vean cómo está el mapa previsto para mañana. Llueve en gran parte de la comunidad. Así que vamos a ver de qué manera lo vamos a notar provincia a provincia. Para mañana martes habrá cielos nubosos con chubascos más intensos y frecuentes en la tarde. Serán tormentosos en el interior e incluso localmente fuertes. Vamos al detalle. Comenzamos en Cádiz. Marina Romero, cuéntanos. Pues después del fin de semana tan bueno que hemos tenido, vuelve el tiempo inestable aquí a la provincia de Cádiz. Mañana vamos a tener chubascos incluso que pueden llegar acompañados de tormentas y de granizos en la zona interior de la provincia y más probable, sobre todo por la tarde, en la Sierra de Grazalema. El viento va a seguir soplando el poniente fresquito que hace que la sensación térmica sea más bajita de lo normal. Y en cuanto a las temperaturas prácticamente sin cambios. Vamos a tener unos 15 grados de mínima y alrededor de 20 de máxima para mañana aquí en Cádiz. Gracias Marina. Enseguida volvemos a Zahara para terminar de ver ese lugar maravilloso que hemos descubierto hoy. En Sevilla, Teresa Núñez metida en la feria. ¡Sigue lloviendo! Así es, Modesto. Muchos éramos los que mirábamos al cielo en el recinto ferial. Finalmente se han cumplido las probabilidades que había para el día de hoy. Hay tormentas eléctricas, empiezan a caer los primeros farolillos al suelo. Y ojo porque la EMETA anuncia que estas lluvias persistirán hasta al menos las 11 de la noche. Mañana va a continuar la probabilidad de precipitación. Habrá incluso aviso amarillo al igual que el próximo miércoles. El jueves ya esa probabilidad de lluvias remite. Vamos a tener en el día de mañana cielos nubosos. Por la tarde la nubosidad va a aumentar. Tendremos tormentas y una probabilidad de lluvia, como te digo, que aumenta a medida que pasan las horas. Las máximas se quedan en 24, las mínimas en 10. Enseguida volvemos contigo. ¡Ay, con lo guapa que te has puesto que te vas a mojar! Vamos a Granada, Carmen González. Buen día hoy por ahí, ¿no? Con el tiempo tan bueno que estamos teniendo este día festivo, qué pena que mañana, Día de la Cruz, se estropee en la provincia de Granada porque llegan las nubes. Probabilidad de precipitaciones, sobre todo a partir de media mañana, que podrían ser localmente fuertes y acompañadas de tormenta en muchos puntos del interior. Temperaturas que van a bajar un poquito, lo vamos a notar. Menos nubosidad en el litoral granadino. Como les digo, un tiempo que se llena de nubes y de tormentas en un día de la cruz que queremos disfrutarlo, con sol y con buen tiempo, como hoy. De momento parece que no, que no va a poder ser así. De cara a mañana en la capital granadina vamos a tener una máxima de 21 grados y una mínima de 8. Bueno, llueva, no llueva, ahí estaremos contigo y con las cruces en Granada mañana. Carmen, en Huelva, Lorena, ¿cómo entramos en...? Bueno, primero vamos a Córdoba. Vamos a Córdoba primero, en Añora, que está Carmen Ramos. Cuéntanos. Te estoy preparando una jota, una super jota, ¿eh? No se lo pueden perder porque la siguiente conexión también nos va a emocionar muchísimo. Aquí, en Los Pedroches, en el norte de Los Pedroches, ya se está viendo esa evolución en el cielo, en las nubes y mañana lo que anuncian será tormentas. Sobre todo hay, aviso amarillo, mucha atención a esas tormentas que podrían descargar puntualmente mucha agua. Máximas todavía, bien agradables, de 23, 24 graditos y mínimas que se situarán en los 13 grados. Veremos el sol, pero es cierto que pasado mañana se va el sol y solo quedarán nubes. Pero ganas de disfrutar muchísimas, hoy desde aquí, desde Las Cruces de Añora. Bueno, enseguida vamos a Añora y vamos también a ver el salmorejo gigante que han hecho hoy en Córdoba. Verán ustedes dónde es. Ahora sí, en Huelva, Lorena, ¿cómo entramos en la semana en Huelva? Entramos en la semana con cambios importantes y es que de los casi 30 grados que teníamos ayer en la provincia de Huelva, hoy apenas han superado los 21-22 grados de máxima. Las mínimas para mañana también se van a quedar en torno a los 11 y van a continuar con este viento variable que está presente durante toda la jornada. Ya están comprobando que hay algunas nubes, mañana tendremos los cielos prácticamente cubiertos y se avecinan lluvias, sobre todo en el interior de la provincia y, ojo, porque pueden ir acompañadas de tormentas. Enseguida estamos en la romería más antigua de Huelva, San Benito Abad, preciosa romería. Vamos ahora a Jaén a ver qué tal por ahí para mañana. Marta está soplando un vientecillo que te está rozando el cabello y gracias a la luz que está recogiendo el compañero nos ofrece una imagen maravillosa. Bueno, pues sí, la verdad que se está muy bien aquí ahora en Sabiote. Es verdad que el tiempo está cambiando. Ayer hacía mucho calor, hoy ya pega un poquito de manga y mañana, bueno, pues nos vamos al otro extremo porque a primera hora del día sí que tendremos tiempo estable, pero a partir del mediodía llegan las nubes, llegan las tormentas a toda la provincia de Jaén. Tanto es así que en las zonas de la sierra, en el condado también, en Sierra Morena, Castorla, Segura, tenemos aviso amarillo por tormentas que pueden ser localmente fuertes. Con ello, pues va también acompañado la bajada de temperaturas, unos 20 grados. Tendremos de máxima mañana en Jaén Capital y unos 12 de mil más. Bueno, pues un abrazo por ahí, para toda la buena gente de Jaén. En Málaga, Juan Carlos, cuéntanos. Pues se resiste a marcharse el buen tiempo y todo ello a pesar de que está soplando ya viento de suroeste con intensidad y que avecina lo que nos viene mañana. Se ve ya alguna nube entrando por la provincia, por el norte y es que mañana vamos a amanecer con cielos cubiertos en toda la provincia de Málaga y ojo, porque sobre todo en las comarcas de Antequera y Ronda se va a complicar la jornada. De hecho, se activará el aviso amarillo por tormentas desde las 12 del mediodía y hasta las 8 de la tarde, tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y que pueden ser incluso localmente fuertes. En algunos momentos del día sí que habrá que estar pendientes, como decimos, en Antequera y en Ronda. En el resto de la provincia, en principio, lluvias, pero más débiles. En cuanto a las temperaturas, pues sin muchos cambios, van a bajar un poquito las máximas, se quedarán en torno a 22 grados y las mínimas en 14. El viento de Poniente seguirá soplando con fuerza. Enseguida volvemos contigo para probar suerte. Verán ustedes en qué. Y en Almería, ¿el tiempo qué tal se va a comportar mañana, Laura? Pues Modesto, yo me he dado cuenta de una cosa estando aquí en Almería y es que cuando llega el fin de semana, pues hace buen tiempo. Pues sin embargo, cuando va a comenzar, pues ¿qué es lo que pasa? Que tenemos nubes con precipitaciones, que eso es lo que vamos a tener mañana y además será más intensa y más frecuente por la tarde. Además, podrían ir acompañadas de tormentas en la zona del interior. En cuanto a las temperaturas, tendremos unas máximas de 19 grados y unas mínimas de 13 grados. Y el viento no será como hoy, será flojo y variable. Bueno, qué imagen más bonita la que hemos obtenido hoy en la Alpujarra almeriense, la lluvia caída en los últimos meses ha hecho brotar ríos y arroyos en la Ujarra de Andarax. Y en este día festivo, pues hay muchos turistas que han visitado esta hermosa población almeriense atraídos por el paisaje. Y eso que hay un refrán que dice en Andarax, pero no te mojarás, Andarax, pero no te mojarás, es lo que dice este reconocido dicho acerto de la zona, a donde han ido hoy los compañeros de Almería, para recoger este hermoso reportaje que a mí me encanta y nos pone un poquito de sosiego y de paz en este día tan festivo y tan loco que estamos viviendo todos. Federica, ¿desde cuándo no veis el río Andarax con tanta agua? En un mes de mayo, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Antiguamente, durante todos los meses de invierno teníamos las cascadas y iba secándose, secándose y ahora sale cuando llueve mucho. Y hemos tenido este año la suerte que desde principio de marzo ha ido lloviendo y aquí tenemos el resultado. Vegetación, flores, agua, que nos gusta tanto, sobre todo en una provincia supuestamente tan seca como es Almería. Esto también es una ruta senderista y ahora han venido bastantes turistas, ¿no? Sí han venido bastantes turistas porque desde aquí se puede hacer un sendero por una pista que va acompañando al río, que es muy fácil de hacer, que es para gente incluso de silla de ruedas, pueden disfrutar de la naturaleza, familias con niños, con bebés en carritos y también salen ya rutas de senderismo, senderos auténticos. Lo que hemos comido de muerte y los paisajes está como nunca esto de bonito, el agua, muy bonito. Para venir, para volver, ¿eh? Está muy bien, es un ambiente natural y bastante idílico para hacer la ruta de senderos. Hay mucha piedra, hay zonas de túnel, hay zonas de vegetación, hay muchas cosas muy chulas. Esto es muy bonito y también hemos estado montando en bicicleta, que hay unas rutas estupendas para hacer por la zona. Nos gusta la naturaleza, nos gusta el verde, nos gusta todo el río. Con las pistas que tenemos hay que aprovechar este agua, que no la tenemos mucho en Almería. ¿Y cómo estáis mojando? Pues con globos de agua, con botellas, con lo que pillamos. Ahora nos metemos en el río también, a ese lo tengo que meter en el río. ¿A ese? Sí. Minerva, en un día como hoy, ¿qué podemos degustar en el mesón La Fabriquilla? Bueno, pues mira, aquí tenemos sobre todo, es la reina de la casa, la barbacoa. Tenemos hoy como especial el lomo alto, el abanico, también tenemos solomillo, la miel mostaza y vamos a hacer el cordero. ¿Y esto cuánto tiempo se tarda en hacer ahí en la lombra? Pues mira, tres minuticos por calado, vuelta y vuelta. A ver. La carne ya está lista. Ahora ya quedaría. Vamos a emplatarla y el toquecillo de asado. La carne, como veis, se queda jugo, chica, crujiente. Corderico de aquí de la tierra, un toquecillo de asado. Y además de la gorda, ¿por qué? Hombre, tarda más en deshacerse y a la carne es la que mejor le va. Ahí está, Arine. Ahí tenemos. Cordero, listo, lo regamos con un minico de la zona. También. Todo producto de la zona, los pimenticos de aquí, de la vega, de la ujá. Y terminamos con unos postrecicos caseros. Precioso. A que merecía la pena parar un poquito, a observar el paisaje, a disfrutar de algo que no es tampoco muy habitual, ¿no? Que llueva en cantidad como lo ha hecho en las últimas semanas en Almería. A donde hay que ir, a recorrerla y a conocerla. De donde tanto aprendemos cada día en este programa. Y de Almería vamos a Huelva, hoy la romería más antigua de la provincia. Hoy, ¿qué se hace? Eligir al nuevo mayordomo. Le han puesto las bandas al nuevo mayordomo. Yo soy el viejo mayordomo. Sobre todo nos quedamos con la alegría que tenemos, que tres años como lo hemos vivido, nadie la ha vivido. Súper contentos, la elección de un nuevo mayordomo asegura la continuidad de la hermandad, de nuestras costumbres, de nuestra vida. Somos sanbeniteros y te toca esto y es como ir a una lotería. Hoy vivimos este lunes de romería la de San Benito Abad en el Cerro del Andévalo, la más antigua de Huelva. Enseguida aquí, en Andalucía Directo. Cuánta historia y cuánta tradición en este lugar al que vamos inmediatamente. Pero antes un poquito de suerte. Un poquito de suerte porque dentro de pocos días, el 14 de mayo, ahí lo ven, se sortea en toda España el décimo dedicado al programa 6.000 de Andalucía Directo. Y Juan Carlos nos ha llevado a una administración muy especial. En Málaga, ¿verdad? Pues yo te diría que una administración con mucha historia y con mucha suerte. Una administración que además ha conseguido traer el 6.000 del 6.000, que no es fácil, que está costando trabajo. Ellos lo han traído. Han conseguido, de momento, nueve décimos que van a estar aquí en esta administración. No sé el tiempo que van a durar, todo hay que decirlo, porque está muy solicitado el número, ¿verdad que sí? En una administración que tiene una historia familiar muy bonita, que parte de don Antonio Bueno, que abre esta administración hace ya 40 años. Luego fue su esposa, Rosalía, la que se quedó al frente de ella. ¿Cuántos años ha estado usted aquí? Muchísimo. Pues mucho, mucho. Pues hasta cuánto, yo qué sé. Bueno, sigue viniendo todavía aquí de paseo. De paseo, ya de paseo nada más. De paseo. Ya de paseo. Sus hijos y toda la familia siguen manteniendo esta administración, que está en la Plaza de la Merced. Jesús es el que la lleva. Jesús es el que está ahora al frente de ellos. Aquí están sus hermanas también. Está también su sobrina. Y Jesús ha sido el que ha conseguido traer este 6.000. Correcto. Que no es nada fácil. No, no, porque estaba ya destruido. Concretamente ha venido de Tudela. De Tudela, ni más ni menos. Me imagino que en cuanto se sepa, ya que lo tenéis aquí, vamos a ver lo que tarda en venderse. Pero que hay más números. Hay más números, hay más números. Estamos hablando, como decimos, de una administración con muchísima tradición familiar que se abrió hace 40 años. Mira, aquí está trabajando también Andrea, que es sobrina, en este caso también de Jesús. Correcto. Y mis hermanas también. Y tus hermanas, que también trabajaron aquí. Han trabajado mucho tiempo. Ahora están, bueno, se han tomado un año sabático una de ellas, la otra está jubilada. ¿Y por qué trabajáis aquí tantos? Porque no cerráis prácticamente nunca. Estáis abiertos siempre. Correcto. Los abrimos todos los días del año, excepto el día 1 y el 25 de diciembre. ¿O repartir los festivos como se puede? Los vamos repartiendo las horas. Abrimos desde las 9 hasta las 9. Y bueno, aquí estamos. Para ser millonarios y conseguir que la gente cumpla sus ilusiones, sus sueños. Yo le quiero preguntar aquí a la matriarca. Yo le quiero preguntar a Rosalía. A Rosalía. Sí, dime. ¿Usted habrá dado premios buenos también en todos estos años? Muchos, muchos. Por ahí los tengo apuntado todos. Por ahí los tiene todos apuntados. Hemos entregado muchos premios. ¿Es un premio especialmente grande? Bueno, un chicasito grande, mira. Un primer premio. ¿En el 2018? ¿Tuvisteis alguno también importante? Sí. Ahí está el primer premio. Primer premio. ¿A qué dedicaba la gente la lotería antes cuando usted estaba aquí al frente? Cuando tocaba algo gordo, ¿a qué se dedicaba? Se compraba en su casita. Mayormente compraba la casa. Daba para comprar una casita. Ahora tiene que tocar un premio muy grande para ella. Ahora está la cosa más apretadilla. Ahora está la cosa más apretadilla. Ahora para un cochecito bueno, ¿no? También, también. También, también. También. La verdad que me imagino que... ¿Os vienen preguntando hoy por el décimo este de ADE? Sí, ya han preguntado. ¿Ya han preguntado? Se han preguntado, sí, sí. Sí, porque la gente, bueno, ya ha visto el logotipo vuestro, la viñeta que viene en el décimo, que es el logo de vuestro programa y la gente está buscándolo, sí, sí. De hecho, yo creo que en otras administraciones se haya agotado, vaya. Sí, sí, se ha agotado. Sí, 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 lo sabemos. Vamos, vamos, de buena letra que lo sabemos nosotros, ¿eh? Que está agotado, o sea, que habéis sido también vosotros afortunados. Bueno, vamos a recordar que sois una familia con suerte, que dais premios. El año pasado también, ¿cuántos disteis? El año pasado dimos dos premios importantes. ¿También? También, sí. Siempre preguntamos lo mismo, ¿qué hay que hacer para tener suerte? Hay que buscar las mismas combinaciones, los mismos números, dejarse aconsejar por vosotros. Hay de todo lo que hay que ser constante, jugar toda la semana. Ahí, 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 ahí. Y no jugar mucho, pero jugar con, bueno, a todos los juegos, poquitas apuestas, pero compartir, claro, intentarlo. Si no juegas, no te va a tocar. Somos una familia con suerte, una familia bien avenida. Y hasta aquí ha ido a parar el 6.000 del 6.000. Así que ha caído en buenas manos. Vamos a ver si podemos venir a celebrarlo con vosotros. Venga, a ver si es verdad. Familia, que sigáis repartiendo mucha suerte. Un abrazo, un placer conocer a una familia tan interesante, ¿verdad? Que si hay todas las generaciones unidas en torno al numerito de la suerte. Bueno, que se reparten, que se venden todos los números, ¿eh? Enseñamos el 6.000 porque es el número redondo que coincide con nuestro programa 6.000, pero usted puede comprar el número que quiera. Es el 14 de mayo. Bueno, lo que contamos a continuación no tiene nada que ver con suerte, tiene que ver con cantidad. Mira, hoy es un día histórico en Cañete de las Torres en Córdoba porque el chef Matías Vega ha vuelto a batir un nuevo récord mundial elaborando 600 kilos de salmoreo, que se dice pronto, ¿eh? Toda una fiesta para los vecinos, para los turistas y para nosotros en Andalucía delito. Antonia, ¿vas a probar el salmoreo de Matías? Hombre, claro, eso venido. Un buen tomate, su aceite, su ajo, el ajo como picaba el ajo. De Granada venimos a probar el salmoreo de Cañete de las Torres. Muy bueno, fundamental, buen aceite de oliva, de oliva, la hortaliza. El tomate, cariño, el tomate. Un buen tomate. El salmoreo no engorda, engorda a nosotras que no lo comemos, pero bueno, así estamos más lustrosas y más guapas. Hemos empezado muy temprano esta mañana, por supuesto, higienizando el tomate, limpiándolo, lavándolo, para luego poder triturarlo. Trituramos el tomate, hasta seguido vamos incorporando el pan, la sal, el ajo y terminamos con nuestro oro líquido, nuestro, diría yo la magia, el aceite de oliva virgen extra de aquí, de Cañete de las Torres. Yo me criaba en el campo, salmoreo, y otro día salmoreo, y otro día salmoreo, hasta que llegaba a los santos, cuando llegaba a los santos pasábamos a las migas. Estoy grabando el salmoreo de Matías, bueno, de Cañete, está el cuarto que ha sellado, el tercero, yo todo tengo grabado. Ese reportero de Cañete de las Torres, fina de todo lo que se mueve en este pueblo. Hombre, es lo mejor que hay, Cañete. No paráis, flores, salmorejos. Hay más eventos que día. No les va a caber la gente allá en el pueblo. Claro, de tarde. Una reliquia. De tarde, que te cuentes. De tarde, que es lo bueno. Ay, para cómo viene gente. Claro, para cómo viene. Hemos utilizado 380 kilos de tomate, en torno a, digo en torno porque depende del agua que tenga el tomate, de 80 kilos de pan, ¿vale?, y 85 de aceite de oliva virgen extra. Te quita las arrugas, te quita todo, 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 ¿eh?, buenísimo. Está bellísima. Hombre, preciosa, yo soy guapa de toda la vida, como no tengo abuelo, aquí estoy. Es salmorejo. ¿Eso se merece, qué? Un aplauso. Salmorejo y su abellido, cordobés. Todos los años lo conseguís. La pandemia no se había frenado, pero se ha retomado con mucha ilusión en Cañete este reto. Por supuesto, hemos estado dos años ahí de parón, pero los tomates siguen existiendo, el aceite de oliva, que es un producto kilómetro cero, que lo tenemos aquí, y que es decir de un buen ajo de toda la zona de Montarabán, la sal de nuestras salinas, y algo muy primordial de los cereales, del trigo, el pan de cada día. Estos señores tan solemnes con estas capas y esta presencia, solo puede responder algo. Somos de la cofradía del salmorejo cordobés. ¿Confían plenamente en lo que ha hecho Matías? Absolutamente, porque además es socio fundador de la cofradía. ¿Qué tiene que tener un buen salmorejo a ver estas señoras? Bueno, lo que tiene que tener un buen tomate, un buen pan y un buen aceite, y lógicamente un dientecito de ajo. Luis, un buen salmorejo, ¿a qué sabe? Pues a un buen salmorejo. ¿Qué pregunta más tonta acabo de hacer? Buen tomate, ¿verdad? ¿Qué más lleva? Buen pan y buen aceite. ¡Olé! ¿Lo vas a probar? Sí. Perfecto. ¿No cabe mejor? Excepcional. Buenísimo. Espectacular. Una crema propiamente. Es la textura de emulsionar el salmorejo, que tiene que quedar una crema emulsionada. Espectacular. ¿A qué te sabe a qué huerta, producto de la tierra, qué? Andalucía. ¿De dónde vienen estos moteros? De Málaga. ¿Y cómo está su salmorejo? Buenísimo. Anda que no. Anda que no. Manda un poquito para acá, manda un poquito para acá. Tenemos a una productora que come mucho salmorejo, que se llama Inmaculada, que es nueva. Tenemos de becaria y le gusta el salmorejo. Bueno, a nosotros nos gustan también las tradiciones que hunden sus raíces en siglos y siglos de historia. Y esta que viene a continuación tiene su origen en el siglo XVII. Conmemora, entre otras cosas, que a esta zona de la provincia de Huelva no entraron por entonces las tropas lusitanas, las tropas portuguesas. Pero decir solo eso es simplificar mucho la cosa. Es mejor que vean esta perla cultivada que en forma de reportaje nos llega de la mano de Lorena Caballero. Es la romería más antigua de Huelva, la de San Benito Abad, en el Cerro del Andévalo. Hoy, ¿qué se hace? Eligir al nuevo mayordomo. ¿Y se tiran muchas avellanas? Sí. Una romería que hoy lunes está marcada por la tradición y el nombramiento del nuevo mayordomo. Ahora mismo mucha tristeza. Tristeza porque hemos dejado tres años atrás con las bandas en nuestra casa. Mucha tristeza. Pero la alegría también, al mismo tiempo. Me imagino que ir de Jamuguera es todo un privilegio. Sí, es un privilegio. A todo el mundo le gusta en el pueblo, en el cerro. Todo el mundo lleva el traje típico de aquí. Hemos pasado de todo. Alegría, tristeza, pero sobre todo nos quedamos con la alegría que tenemos. Sabemos que tres años, como lo hemos vivido, nadie lo ha vivido. Muy esperado porque comienza una nueva mayordomía. La verdad es que es muy bonito. El lunes siempre, de toda la vida de Dios, lo soportaba la viajante del pueblo que lo vendía. Los lanzadores, durante la misa, alguien sale y le pone siete trocitos en la lanza, el rabeón, uno para cada uno de ellos. Cuando terminan de hacer la lanza de hoy, supuestamente cada uno tiene su trocito. Se lo reparten a lo mejor, oye, te dan a ti un trocito, otro a mí, a su gente. Si hay alguien enfermo en el pueblo que no ha podido venir, se lo lleva. ¡Viva San Benito! ¡Viva! ¡Viva San Benito! ¡Viva! Especialmente porque no ha sido un año, porque nosotros llevamos desde el 2019. Entonces han sido tres años seguidos que hemos tenido la banda en su casa. La verdad que es muy contento. Esto se lleva una vez en la vida, como yo digo. Para cualquier cerreño, para cualquier niño o cualquier niña que es de aquí del pueblo, ser el lanzado o ser a Muguera es un sueño, es lo más grande que se puede hacer aquí. Eso es un sueño que todo el mundo quiere vivir. Cuando el niño de chico le pregunta qué quiere ser de mayor y te va a decir qué quiere ser lanzado o a Muguera. Es un momento para los cerreños muy importante. La verdad es que sí, súper contentos. La elección de un nuevo mayordomo asegura la continuidad de la hermandad, de nuestras costumbres, de nuestra vida, porque al fin y al cabo, el cerro y monte de San Benito giramos en torno a San Benito. ¿Qué se siente al ser el nuevo mayordomo? Yo todavía, bueno, yo estoy en las nubes, somos sanbeniteros y te toca esto y es como ya una lotería. Y estamos ahora mismo como un flan. Creo que tenéis la mesa llena de los productos más tradicionales. Aquí del pueblo, sí, yo creo que eso lo se hacen en el cerro, se llaman roscos de puño. Después hay borrachos, que son, en otras partes le dicen pestiños, pero no son exactamente iguales. Las tortas. Somos las que acompañamos a las mujeres y pues bueno, nosotros no llevamos sombreros, no llevamos tantas joyas, pero bueno, se va mejor. Hay mucha gente que lo sueña desde chiquitita y es un sueño. Con la emoción y con el fervor, así viven los vecinos este lunes de romería, una romería que ya es declarada Interés Turístico de Andalucía. Hermosura, ¿eh? Felicidades a los que la hacen posible cada año y la mantienen a través de los niños. Bueno, escuchen esto y vean, ha pasado en Málaga. Ha llevado a una novia que se le ha quedado el coche averiado y no ha pedido auxilio. No ha ido así en Málaga y se casa a la una. Pues ya lo han escuchado. El coche de la novia se averió, ¿eh? Así que la novia y la madrina se quedaron tiradas en mitad de la cartera. Llegó la policía local. La boda era a la una de la tarde, no había taxi disponible en ese momento, pero hoy estaba la policía local para salvar el matrimonio de esta agradecida contrayente que llegó a la iglesia a tiempo de cárcel. Muchas gracias a la policía local. Pues nada, estamos para eso también. Maravilla. Una historia inolvidable para siempre, por lo tanto para los afectados. Qué bueno. Mañana lo haremos con nosotros. Vamos a intentar. Estamos en Córdoba, añora. Maravilla lo quiero, amarillo el oro más a la plata, azules a los ojos que a mí me matan, 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 que a mí me matan. La es jota es el folclore, la historia de un pueblo precioso de granito, añora. Estos noriegos y noriegas que cantan y bailan así ven conmigo porque en Andalucía 2... Venga, voy para allá, voy para allá. Es que me encanta. Pero la cámara que se vaya para afuera. Espérate, espérate. ¿Qué es lo que se ríe? Es una maravilla esto. ¿Cómo suena? Dale, colores, niña, dale, colores. La, la coloradita más y mejores. Va para allá. Allá vaya va, allá va, allá va. Allá va, allá va la mía, allá va, allá va, allá va. Allá va la despedida, allá va, allá va, allá va. A la mar marineros que se va al balcón, que no quiere ni niño navegar tanto. Es que se va a bailar, ¿eh? ¡Venga, vamos a ver la cruya! ¡Maravillosa! Esta coral de la peña preciosa, pero claro, lo que hay aquí también es muy bonito. Les voy a pedir que entre el pepín, que vaya a la entrada y nos canten el mayo, nos vamos a preparar con el mayo, porque bueno, Paco, esto es una maravilla, ¿verdad? ¿Con qué trabajo, con qué esfuerzo, con qué sacrificio se elabora? Primero por la parte del techo se empieza, ¿verdad? Exactamente, tiene un poco su técnica, primero es por la parte del techo, se elabora todo lo que es el techo y posteriormente ya se empieza con los rincones, la parte del fondo. Mira las joyas que hay colgadas, pero es que esto es... Y además tiene movilidad, por primera vez una cruz tiene movilidad. Esto ha sido este año novedad, que lo hemos inventado, entonces decidimos, ya hace tiempo que estábamos pensando en el movimiento, pero vamos, este año hemos decidido hacerlo. Pero vamos con unos ventiladores, se movían muy rápido. Ah, pero es que el motor es de... Exactamente, son platos de microondas. Toma, ya, platos de microondas, Dios. Mira, la coral se me está preparando, vamos a nombrarla, ¿cómo era? La coral Nuestra Señora de la Peña, que es la patrona de aquí del pueblo, dañora. ¿Cómo estás improvisada? Porque nos ha gustado mucho el mayo, 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 ¿vale? Y mientras vamos a ver este plato de dulces que tengo aquí, por favor, compañero, porque toda la gente que hace la cruz está aquí detrás. Un besito para todos, saludar ahí. Ese primer premio, estos dulces tan buenos, tan... Es que esta tierra tiene muchas cosas para dar, para descubrir en nuestro mayo. Los rojitos, las ojuelas, ¿cuántas cosas? Los borrachuelos, también llamados pestiños, aquí son borrachuelos. El brazo gitano. Están cantando todos porque más de uno se ha emocionado acordándose de esas personas que no están aseando. Porque es muy duro, pero merecía la pena volver a montarla conmigo. Exactamente dos años, ya que soy enfermero, que lo he pasado fatal. Nosotros lo hemos pasado mal. Y entonces estábamos tres años. Pero ese enfermero, enfermero, lo has visto también mucho, ¿verdad? Es muy duro. Complicado todo, pero aquí están con esta cruz. Que vamos a escuchar. En el corazón de añora, corazón de granito, mis pedroches de Córdoba. Nos ha encantado. Qué bonito. Felicidades, señora. Añora, nos encanta añora. Se nos quiere en añora y lo notamos. Ahí estuvimos hace tiempo en las Olimpiadas Rurales. Por cierto, nos dieron un premio. Que era un bloque de granito de 40 kilos, que lo tenemos por aquí todavía. Que no olvidaremos nunca. En las Olimpiadas Rurales. Un abrazo, felicidades. Volvemos a Zahara de los Atunes. Costa de Cádiz, relax total. En este puente para tantísima gente. Ahí no está lloviendo, ¿no? Porque en Sevilla están cayendo chuzos de punta en la feria ahora mismo. Enseguida vamos a la feria. Pero Marina, por ahí no, ¿verdad? Bueno, por ahí se asoman algunas nubes que, no sé, no sé qué decirte. Si caerá algo hoy, quizás esta noche, pero ahora mismo no. Mira, ahora mismo lo que hay es una tranquilidad aquí. Una tranquilidad que contrasta mucho con lo que ha habido durante todo este fin de semana. Que estoy aquí con Alesia, que es la subdirectora, recordamos, de este hotel Boutique El Cortijo aquí en Zahara de los Atunes. Y me estaba contando que no habéis parado, este fin de semana estaba esto lleno. Llenísimo. La verdad, gente bañándose en la piscina, restaurante lleno, un ambientazo. Fíjate que esa que acabamos de ver es una de las cinco piscinas que tiene este hotel. Son cuatro exteriores, ¿verdad? Que tenemos arriba una Infinity Pool que se ve todo lo que es el océano Atlántico, unas vistas impresionantes. Y luego también tenemos un interior incluso. Sí, tenemos una piscina climatizada que para los días como hoy pues viene muy bien. Estupendamente, aquí no hay excusa para poder disfrutar de Zahara de los Atunes y de un hotel así tan bonito. Hemos visto también el bar que tenemos aquí en la piscina, pero aparte también tenemos un restaurante. Sí, nuestro restaurante La Bodega que abre todos los días para almuerzo y cena. Y luego tenemos una cafetería en la zona de la piscina. Y fíjate todas estas camas balinesas que están, atención, cada terraza de cada habitación tiene una cama balinesa. Aquí lujo total. En este tipo de habitación, en esta planta, con estas terrazas que dan directamente al jardín. Tenemos aquí las vistas de la piscina y ahora nos vamos a meter en una de estas habitaciones que tú sabes, Modesto, que yo soy Mucotilla y me gusta enseñar a la gente además qué es lo que puede encontrar dentro de esta habitación, que esta habitación es espectacular porque es enorme. Sí, es una Junior Suite Superior, de las categorías más altas que tenemos y la vendemos mucho sobre todo para familias. Para verano sobre todo, que vienen con niños, esta es la categoría perfecta. ¿Cuántas habitaciones tenemos? En total 78. 78 habitaciones. Esto he de decir yo que nada más que el salón yo creo que es prácticamente más grande que mi piso. Tenemos un pasillo, este cuarto de baño, un ropero que más quisiera yo. Y luego incluso la parte de ahí que es una salita que este sofá se convierte en sofá cama y si vienen niños ya sabemos, estupendo. Bueno, ¿cuánto cuesta esto más o menos aproximadamente de precio y cómo va la cosa? Pues este fin de semana habrá rondado los 180, 200 euros por noche con el desayuno. 200 euros por noche con desayuno pero aparte tenemos ya un montón de reservas para el verano, ¿verdad? Tenemos un cliente muy fidelizado que se marcha ya reservando para el año siguiente y que repiten con nosotros todos los años. Y lo que más me gusta a mí Modesto que ya hace tiempo vinimos aquí, estaba el COVID todavía bastante ahí presente y todavía había gente enerte pero ahora ya nada, tenemos a toda la plantilla incorporada y nada, esperar poder contratar a más gente en verano. Muchas personas aquí trabajando, en verano se refuerza y tú imagínate, yo ya me estoy visualizando aquí Modesto, yo me voy a sentar con Alexia. Que nos han preparado aquí una frutita, un quesito y fíjate cómo estaríamos aquí, ay que me va a abrir hasta una botella de champán. Atención, ve tú como es que esto es calidad y categoría y vamos a brindar por todos ustedes por este verano que ya está aquí cerquita y que podamos disfrutar de nuevo ya por fin con todas de la ley de un verano estupendo. Pues salud, salud para todos. Y ahora quiero que vean una imagen que está siendo muy comentada de algo que ocurrió este fin de semana en la Plaza de Toros de la Maestranza de Sevilla. En una corrida de toros el torero Antonio Ferreira animaba al futbolista Joaquín que estaba en barrera a que saltara en ruedo porque le iba a brindar un toro a pesar de que esto tiene sanción. El torero insistió, Joaquín al final terminó saltando la barrera, el torero decía salta, vente para afuera conmigo que yo te pago la multa si es que hay sanción. Y ahora el jugador vético pues después de saltar a la barrera para abrazar a su ídolo podría ser multado con 60.000 euros por invasión indebida del ruedo de sacato. Así que ya veremos cómo termina esto pero es una de las imágenes del fin de semana sin duda. Vámonos a la feria, Teresa Núñez, esta es la imagen, estamos en directo, está lloviendo, los farolillos se están quedando tal como ven, se están mojando. Y aquí el que puede se refugia y el que no pues se moja, pero es lo que está ocurriendo cuando faltan 20 minutos para las 8 de la tarde, Teresa. Así es, Modesto, imagen desoladora en lo que viene siendo las calles del Real, pero la alegría no se pierde en el interior de las casetas y menos en esta en la que nos encontramos, Modesto. Porque es una de las seis únicas casetas de nueva creación con Charo Jiménez, compañera nuestra de Canal Subradio, que nos ha invitado hoy a su caseta porque nos ha dicho, mira, que llevábamos 28, 28 años esperando una caseta que empezamos a pedirla cuando todavía... Cuando éramos chicos, éramos chicos, yo tenía veintitantos años, y ahora hay gente que es abuelo y todo. Ahora sigue igual, sigue igual. Sí, igual, igual. Bueno, ¿cómo fue ese momento en el que os llaman y os dicen que tenéis la caseta? Mira, yo estaba trabajando en el Parlamento, ¿sabes? Y digo, yo voy a esperar, voy a entrar en el boletín y después miro el correo porque ponía, póngase en contacto con el ayuntamiento, mira, estoy fatada de la garganta, ¿eh? Ahora puedo hablar, esta mañana ni podía, para un asunto de sumo interés. Y tú pensaste, manda la caseta. Me dio el pálpito, pero digo, mira que si el sorteo... ¿Cómo está? Que llame a la señorita Valle y dice, la señorita Valle, que le ha sido adjudicada la caseta. Y digo, no me lo diga. Mira, empecé a gritar, Teresa, ¡ay, ay, ay! Pero un rato, ¡ay, ay, ay! ¿sabes? Que lo celebraste y como si os hubiera tocado la lotería. Mira, ahí hay una foto que te voy a enseñar ahora después. 28 años, que se dice Próxito, que estabais con este grupito tan bueno, 25 socios modestos, ¿qué estabais haciendo ustedes cuando esta caseta empezó a formarse? Yo es que hace 28 años tenía 3 añitos. Que eres muy jovencita. No me acuerdo, no me acuerdo, éramos niñas. Dime, Modesto. Me pregúntale a Charo que cuando se apuntó, cuando se registró para la caseta, se apuntó ella sola, ella sola. Y de camino que te diga, ¿cuál es la lista de espera en estos momentos en Sevilla? ¿Una lista de espera? ¿Estabas tú sola cuando te metiste en la lista de espera de las casetas? La primera solicitud la hice yo sola, sola, pero ya había lista de espera. Y después se sumaron mis amigos, somos 25. En este tiempo ha pasado de todo, gente que se ha ido, gente que ha seguido. Pero bueno, la verdad estamos viviendo una feria preciosa. Una caseta de nueva creación, como las seis últimas, pero esta ya cuenta con anécdotas. Modesto, se llama Los Atornillados. ¿Y qué ha pasado hoy, Charo? Pues que ha venido una señora haciendo un regalo. ¿Y cuál es el regalo? Dos tornillos que nos ha traído para que los tuviéramos como recuerdo. Dile que por qué se llaman Los Atornillados. Dos tornillos que ahora lo vas a ver, hemos hecho que los tiene en la mano. Y que claro, la gente lo ha visto en el periódico y ha dicho, esto no es normal, míralo, míralo. Que te explique por qué. Mira qué arte más grande. ¿Por qué se llaman así? ¿Por qué te llaman? ¿Por qué son Los Atornillados? Mira, Los Atornillados es porque como no teníamos casetas, por el grupo de mis amigos, íbamos a la de una, a la de María Isabel. Estábamos allí todos los días y la presidenta de aquella caseta estaba harta, la mujer. Y le dijo, María Isabel, ¿otra vez vienen estos? Dice, sí, estos están aquí atornillados. Y atornillados estamos a la feria. Atornillados y qué buena caseta que habéis montado. 28 años merece la pena. Porque, bueno, y además, es que lo habéis celebrado. Mira, mira la foto, la foto está ahí. Enhorabuena, Charo, y a disfrutar de esta feria como se merece. Bailando. Venga, vámonos, Teresa. Gracias, a disfrutar. Aquí se podría decir mejor que en ningún otro sitio que el que la sigue, la consigue, ¿verdad? El que la sigue, la consigue. 28 años después. Bueno, volvemos a Sabiote, provincia de Jaén, mientras llueve la feria de Sevilla y muchos malagueños disfrutan de la playa. Ya han visto las imágenes hace un ratito. Vamos a terminar de elaborar ese ajillo de alcachofas, Marta. Pues sí, aquí estamos. Mira, ya está ahí esa cebollita con ese sofrito. Y a mí es que esta estufa de Pablo me tiene enamorada, ¿eh, Modesto? Tú no sabes la maña que tiene Lola, que yo decía, pero vamos a ver, Lola. Sí, a mí también, ¿eh? Lola, que a ti no se te quema un guiso. Porque se me va a quemar. Si yo hago lo que yo a comer y lo quemo, ¿qué hago? Pues tú, pendita y yo. Que tiene aquí al lado, ¿eh? La cocina de gas y dice que no la quiere, que ella ahí. Decíamos, estábamos con la cebolla, ya que se nos estaba quemando, la tenemos que sacar un poquito. ¿Y ahora qué hay que ponerle? La alcachofa. La alcachofa que la tiene Gil por aquí, que nos va a ayudar ahí a ponerla. Venga, vamos a ir estándola un poquito. Esto pesa, ¿eh? Lebrillo, ¿eh? Que esté de los de Lola. Tiene casi 40 años. ¿Y la sartén, cuánto? La sartén yo puse. ¿Otro cuánto? ¿Otro cuánto? Vale, ahí vamos echando, Lola, esa alcachofa. Sí, ahora la estamos echando. Ahora la rehogamos un poco. ¿Y así? A ver, sí. Ahora se rehoga un poco. A ver. Pues mientras que está Lola rehogando en su estufa de palos, siguiente paso, porque tenemos que alinearlas con un majado que tenemos aquí a los pinches, que son la hija Manuela de Lola y también su sobrina. A ver, a ver, Manuela, cuéntanos. ¿Qué estamos echando por aquí? El ajo y el perejil, lo hemos puesto, ponemos una poquita sal. Majamos un poco. Aquí está la enjundia de este guiso. Esto es lo que le da su sabor al guiso. Esta es como la termomía antigua. O sea, aquí vamos... Y ahora ya picamos el pan y majamos con el pan que tiene que estar frito, tiene que estar el pan frito. Ahí se va haciendo ya poquito a poco el majado. Y ahora vamos a echarle la morcilla porque también tiene carne también este guiso, no solamente verduras. Vamos a ver, Lola, ¿por dónde vamos? Vamos a echarle el melón seco y el tomate seco. Y el laurel y el pimiento molido. Venga. Vamos a ir a la torre. Yo soy un repado. Vamos mareada, Lola. Ella está acostumbrada a hacer su guiso, ella tranquilica, ¿verdad? Sola, echando su ingrediente, estamos aquí todos mareando. El laurel. Y el laurel, también tiene laurel, yo te lo doy. Hemos echado el pimiento seco, el tomate seco también, ¿no? Sí, sí, sí. El laurel. Pero seco yo, ¿eh? Ah, lo secas tú también. En mi zotea. Aquí todo a mano. Y ahora, a ver, tenemos el pimentón también. ¿Se lo echamos ya, Lola? Sí. Y la morcilla blanca. Ah, y la morcilla, la morcilla, que también es de la tierra. Morcilla, ¿cómo es la morcilla, Lola? La morcilla es blanca, de Antoñito el carnicero. Ahí, ahí, Antoñito. El pueblo. El pueblo. Morcilla de almendra, me decías, ¿no? Sí, sí, sí. Qué pintaza tiene eso. Con carne de cerdo. Aquí ya tenemos que nos pasan los pinches. El pimentón. Ah, y el pimentón, que no se nos olvide, por aquí. Y el majao, que también lo tenemos hecho. A ver, ahí moviendo, que no se queme. ¿Y cómo controlas tú la temperatura de la estufa, Lola? Venga, pues vamos a echarle ya el majao. Ahí, adentro. Bueno, pues mientras que está Lola ahí terminando ese hizo, Modesto, si te parece, te presentamos, bueno, pues la joya de la cocina de Sabiote, que toda ha salido de las manos de esta señora, 82 años. Mira cómo está, vemos de esto. Y bueno, pues estos platos típicos de la zona. Manuela, cuéntanos rápidamente qué tenemos por aquí. Esto es el típico andrajo de conejo, que es una comida que aquí se hace muchísimo, que se come en vez de con pan con las tortitas de la masa fritas. Y lo más típico de Sabiote, que es la sopa de pelo liebre, que es una sopa que se hace con un pisto de pimiento y tomate, y se le añade un poquito de comino, la pescada y el caldo, lo mismo, el majao del mortero. La base de todo, sopa de pelo liebre. Y bueno, los roscos de gachamiga, que son típicos de aquí del pueblo, y además a mi madre le salen especialmente espectaculares. Y ya nos vamos al plato. ¡Ay, que se nos va la señal, se nos va la señal! Bueno, nos lo comemos todos. Mañana volvemos a la misma hora, llueva o no llueva, ¿eh? Buenas tardes, Enrique, tu turno. Muy que requete, muy buenas tardes, familia.